Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora en Rusia y Ucrania. Enfrentamiento en campo de entrenamiento militar ruso deja al menos 11 decesos. Otros 15 soldados rusos resultaron heridos en el ataque. Eso es lo que se conoce. No olvide dejar un comentario en este video. Yo me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Al menos 11 movilizados rusos perdieron la vida y otros 15 resultaron heridos a consecuencia de un enfrentamiento provocado por dos ciudadanos extranjeros en un campo de entrenamiento militar de la región rusa de Belgord, fronteriza con Ucrania, según informó excesado al Ministerio de Defensa de Rusia. Los dos fueron aniquilados con fuego de respuesta, señaló la entidad castrense en un comunicado. Según defensa, los arremetidas eran originarios de uno de los países exsoviéticos de la comunidad de estados independientes, aunque no especificó de cuál. A consecuencia del enfrentamiento, 11 personas recibieron heridas mortales, otras 15 fueron hospitalizadas con heridas de diverso nivel de gravedad y se les da el correspondiente tratamiento, indicó el mando ruso. Al lugar de los hechos, un polígono de la circunscripción militar oeste de la región en Belgorod ya llegó la policía. El Ministerio de Defensa indicó que en el campo de entrenamiento se preparaban voluntarios que expresaron su deseo de participar en la llamada Operación Militar Especial Rusa en Ucrania. En septiembre pasado, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció una movilización parcial para sacar la campaña militar rusa en Ucrania del actual atrolladero, en el que las fuerzas rusas se han visto obligadas a retroceder y han perdido vastos territorios en el este y el sur del país. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. El conflicto entre Rusia y la OTAN ha dicho conduciría a una catástrofe global, pero al menos de momento no habrá más ataques masivos en Ucrania. No queremos destruirla, dice Putin. La movilización adicional de 300.000 rusos terminará en dos semanas y por ahora no hay planeada ninguna leva adicional. Putin hace a la conducta de Alemania por priorizar, erróneamente a su juicio, los intereses de la OTAN sobre los del propio país. Y aunque respeta a China e India, dos aliados de peso que le piden una solución pacífica del conflicto, Putin dice no fiarse de Kiev. Esa desconfianza podría llevarle a cerrar los corredores para la exportación de grano que, según el presidente ruso, Ucrania utiliza... Como excusa para cometer actos terroristas. Y a la pregunta de si se arrepiente de algo, el presidente Putin responde que no, que lo que está pasando no es agradable, pero que lo volvería a hacer porque es lo correcto. Acompaña desde Atlanta, Frida, muy buenas noches. Esta guerra dentro de muy poco cumple ocho meses y ahora este brutal ataque. Putin amenaza con más. ¿Qué podemos esperar y qué hará Ucrania? Mira, estos ataques tan horribles que vimos hoy, tan crueles, no van a cambiar la trayectoria de esta guerra. Estos ataques tuvieron como objetivo principalmente apaciguar a los ultraderechistas, a los ultranacionalistas dentro de Rusia, que se han estado quejando, que les han estado presionando a Putin para que actúe con más fuerza, han estado haciendo declaraciones en las que piden que se utilicen armas nucleares. Putin les tiene miedo a ellos más que a nadie más. Entonces, estos ataques los han calmado, ellos están muy contentos con lo que ocurrió hoy, pero la trayectoria de la guerra no está cambiando. Esto no va a hacer que Ucrania decida no luchar contra Rusia. Ya vimos que no logró disuadir a los países que están ayudándole a Ucrania, que están suministrando armamentos. No los ha disuadido, no los ha convencido de que los ayuden menos. Entonces, la situación en esta guerra realmente no ha cambiado. Y a la hora de la verdad, lo que ha ocurrido en los últimos tres días en el campo de batalla, han sido más pérdidas para Rusia. Esta pérdida del puente de Kerch es una pérdida simbólica, muy importante para Putin, pero también una pérdida estratégica, de logística, que les va a causar muchísimos problemas. Y vale decir que estos ataques de hoy le costaron a Rusia, se estima, entre 400 y 700 millones de dólares. Esos misiles son muy, muy costosos y Rusia no tiene muchos más. La decisión del ministro de la defensa ruso sobre, o nombrando, a un nuevo comandante militar para Ucrania, ¿tiene que ver precisamente con esto, con un cambio de estrategia, quizás, y para calmar lo que estabas comentando los ultraderechistas? Efectivamente, y esa fue una decisión que obviamente la anunció el Ministerio de Defensa, pero es una decisión de Putin, y este hombre es muy bien conocido, Zerovich, tiene un historial de guerra que nos esperamos lo que ocurrió hoy, nos esperamos que ocurran este tipo de cosas más. Se volvió muy famoso en la guerra en Siria cuando fue, dirigió las operaciones rusas en las que hubo unas violaciones a las leyes de guerra, los ataques con armas químicas, los ataques a civiles en Siria, eso los dirigió él, y de hecho él pasó varios meses en la cárcel en los años 90, después de que atacó durante los últimos días de la Unión Soviética, él lanzó, ordenó a sus tropas disparar a los que protestaban, los que estaban, los civiles que exigían la democracia en Rusia, él hizo que les dispare, mataron a varios y pasó meses en la cárcel, es un tipo muy conocido, y esta fue su bienvenida a la guerra, aunque ya estaba manejando parte de las fuerzas rusas, pero ahora es el gran máximo comandante dentro del ejército. Podemos esperar entonces ataques, más ataques como este, que es triste lo que está sucediendo, y por otro lado vemos por ejemplo al presidente de Finlandia, que dijo que Putin no es capaz de aceptar la derrota en Ucrania, entonces uno se pregunta, entonces bueno, ¿cuál es la salida? ¿Quién o cómo se puede detener a Putin? ¿Sabes qué es interesante? La primera ministra de Finlandia hace unos días le preguntaron, le hicieron esa pregunta, ¿cómo se puede encontrar una salida para Putin de esta guerra? Y ella dijo, la salida es muy fácil, todo lo que tiene que hacer es retirar sus tropas de Rusia, eso suena fácil, pero para Putin es muy arriesgado, podría, lo que teme es perder el poder, y perder el poder porque los ultraderechistas, los ultranacionalistas, no le van a perdonar si pierde esta guerra, y va en camino a perderla, así que Putin está manejando varios conflictos al mismo tiempo, el conflicto en Ucrania y el conflicto potencial con sus aliados que le exigen que gane esta guerra, algo que no parece ser capaz de hacer. Y tenemos también el fiscal de la Corte Penal Internacional diciendo que cree que habrá justicia por los crímenes de guerra cometidos durante la guerra de Rusia en Ucrania, ¿cómo y cuándo se puede hacer justicia? Esto va a ser parte de las sanciones que se le hace a los rusos, que por el momento a los individuos los mantiene con algo de miedo, no pueden viajar, cuando se acabe esta guerra, que hay que recordar que algún día se va a acabar, se buscará a los principales protagonistas de las atrocidades rusas, y no me sorprendería que en algún momento veamos a unos cuantos miembros del alto mando militar en la Haya, como hemos visto con otras guerras en Kósovo, en Bosnia, y eso sí ocurre, y en este momento, claro, parece ser algo prematuro, pero la evidencia se está consiguiendo, se está documentando, y eso espero que un día sí lo veamos. Noticias al Día